Música Si entramos nosotros os cambia la cara Crudo cruz por el artículo La letra sobre la base y se quita la máscara No escondemos nada ni tenemos miedo a soltar Nuestras palabras Y tú te escondes tras un muro para que no te vean Ni crean que eres una monada Pero esta parrafada igual a tus canciones con voces falsas Y así es normal que no te quieran El público grita voz de quien manda Crudo cruz está en la casa Detonamos la bomba antes de soldar la amenaza Así es normal que reventemos España Calla, que no se te escucha Viniste mucho tiempo atrás a insultar Nos picaste en la caña Y fuiste la trucha que nosotros devoramos Seguiremos cantando hasta que reviente tu cráneo Y no paro, no dejo un suspiro para esta garganta sin reparo Ya que por el rap vivo y no hay nada raro Que el rap en mi fuera cosa del destino Somos dos los que cantamos Uno del extra, otro del sur Se juntaron en el mar Mediterráneo Y Vija nos aprisiona con su mano Pero nosotros seguiremos luchando Porque no nos damos por acabados ¿Qué coño es lo que esperabais? Crudo cruz entra a tomar asiento Es normal que... ¿Qué? Vuestro tormento es que no llegarais a tener este talento ¿Qué coño es lo que esperabais? Crudo cruz entra a tomar asiento Es normal que... ¿Qué? Vuestro tormento es que no llegarais a tener este talento ¿Qué? El coño es lo que esperabais Crudo cruz entra a tomar asiento Es normal que... ¿Qué? Vuestro tormento es que no llegarais a tener este talento Ey yo, ey yo El puto flow está aquí Y no piensan gloopies Me folla esos MCs Y me sale gratis más barato que ir al pupi No sé lo que quieres con tus menesteres No sabes que prefieres Será mejor que prefieres No sabes ni quién eres Pero yo, si sé quién soy No hace falta que exageres No quiero que desesperes Solo que compruebes que si hago competes Porque tendré algún motivo No ven, arrétame, chico Si tú eres tan hombre Primero le copias el estilo a otro en sí Y a mí me copias el nombre Eso jode bastante No tendré tanta métrica, chico Pero yo sueno más elegante Sueno tosco y gordo Como un elefante Anto de estorbos y escombros Pero sigo pa'lante Comentarios tontos lo borro Porque tengo talante Y mira Para dejar las cosas claras Veo fríos haciéndose Los majaras Hacen letras raras Diciendo que se les va la olla Tú no estás loco compi Tú solo eres gilipollas Tengo con mi flow del este Miro con su flow del chur Normal que te moleste Que seamos mejor que tú Subtitulado por J즈